¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro debate en la 8 de Castilla y León Televisión. Bien, comenzamos y lo vamos a hacer hablando de UGT. Vamos a empezar hablando de un congreso que tuvo lugar la pasada semana. La Unión no se hace más fuerte, se titulaba, y de allí salió elegido la persona que tenemos hoy aquí con nosotros en el debate de la 8, para contarnos todos los pormenores de lo que se va a hacer a partir de ahora en Soria. Bueno, tenemos a Alberto Lozano. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Voy a ver si digo bien. El cargo es el secretario general de la Federación de Empleados de Servicio Público. Correcto. Es decir, usted representa a los 8.000 trabajadores empleados públicos de la provincia de Soria. Bueno, sí. Lo que hemos hecho a través del congreso, es un congreso, como tú decías al principio, es un congreso constituyente. Hemos refundido algunas federaciones, en concreto la Federación de Trabajadores de la Enseñanza y la antigua Federación de los Servicios Públicos. Y lo que hacemos con esto es especializarnos. Estamos haciendo una reorganización interna del sindicato, precisamente para acercar más el sindicato a los trabajadores y a los centros de trabajo. Entonces, ahora van a pasar a ser tres federaciones. Anteriormente teníamos seis federaciones. Y ahora pasan a ser tres federaciones. Una de lo público, podríamos definirlo así, que es la que engloba la Federación de Empleados de los Servicios Públicos. Entonces, tendríamos otra Federación de Industria y otra Federación de Servicios. En concreto, la que yo he asumido la responsabilidad de ser el secretario general, pues representa a todos los trabajadores públicos de la provincia de Soria. Y también a aquellos trabajadores que, aun trabajando para empresas privadas, se financian con fondos públicos. No es por restar importancia a las demás, pero esta tiene gran calado. Sí, sobre todo en la provincia de Soria. Yo siempre digo que, desgraciadamente, se me entienda lo de desgraciadamente, el motor económico de la provincia de Soria son los empleados públicos. Porque estamos ante una provincia que, con escasa industria, con escaso comercio, con escasa construcción, que lo único que verdaderamente es importante es la suma de los empleados públicos. Alberto, seguimos en este momento sin secretario general en UGT. Sí. Algo que, además, es urgente de solucionar. Sí, la verdad es que es una cosa que nos preocupa, pero que le vamos a dar solución, evidentemente. Primero, como te decía, vamos a proceder a hacer toda nuestra reestructuración interna para, posteriormente, dar el paso para solucionar lo que es el tema de la provincia de Soria. Verdaderamente, lo que es para los trabajadores, lo que es para los afiliados de la UGT, no tiene suma importancia. Porque, verdaderamente, desde las federaciones se lleva a cabo todo lo que es la acción sindical y todo el trabajo de reivindicación de los diferentes colectivos y de los diferentes trabajadores. Pero sí es muy importante, como agentes sociales que somos la organización, como agentes sociales que somos la UGT, tener una figura que represente y que coordine a las federaciones y que aglutine a la vez lo que es la voz de la UGT en Soria. Que sea una cabeza visible, alguien que sea la cabeza política del sindicato y sí que es una figura importante, pero que, desde luego, vamos a abordar en cuanto acabemos todo este proceso y le vamos a dar una solución segura. En cuanto acabe este proceso, ¿más o menos para cuándo se estima? ¿Qué tendremos, secretario? Pues la última constitución de la última federación, en concreto la de la industria, está programada para el 26 de noviembre. Con lo cual, yo supongo que a principios de año, en el primer trimestre del año, yo creo que ya podremos abordar el tema de darle solución a la Secretaría General de la provincia de Soria. Como decíamos, el cargo que adquiere usted, a partir de ahora, se da muchísima responsabilidad en la provincia y hay varios temas polémicos que están todavía pendientes de solución. Por ejemplo, podemos hablar del convenio colectivo del Ayuntamiento de Soria. ¿Qué pasa con ese tema? Porque, además, sí que es cierto que convocan ruedas de prensa por un lado o por el otro, pero no se llega a un consenso, no sale adelante. Bueno, la verdad es que el convenio colectivo de la provincia de Soria, del Ayuntamiento, perdón, del Ayuntamiento de Soria, se firmó en el año 2014. Tenía una validez, una vigencia, hasta el diciembre del 2015. Nosotros, como organización sindical, como UGT, denunciamos ese convenio. Y estamos a la espera, como ha sido un convenio que, digamos, en el espacio temporal ha sido muy corto, estamos a la espera de que los acuerdos allí plasmados en el convenio, pues se empiecen a materializar para poder poner una propuesta a disposición del Ayuntamiento. Hay temas importantes que se abordaron ya y que quedaron plasmados en el anterior convenio colectivo, que aún no les ha dado solución el Ayuntamiento. La verdad es que, en ese sentido, estamos viendo que el Ayuntamiento no es todo lo ágil que nosotros desearíamos para poner en práctica esos acuerdos. Y me refiero, por ejemplo, a una evaluación de los puestos de trabajo, para luego poder plasmarlo en las RPTs, o la carrera administrativa, que está pendiente aún, o alguna reclasificación, o el fondo sociosalarial. En fin, que son unas materias que, cuando se les dé solución desde el Ayuntamiento, pues nosotros ya podremos poner una propuesta encima de la mesa para empezar a negociar el nuevo convenio. Supongo que ahora, a partir de esta reorganización, ya un poco teniendo, sobre todo, solucionado lo que es esta competencia, ustedes intentarán incidir para que el Ayuntamiento lo solucione cuanto antes. Sí, llevamos con esa exigencia prácticamente desde que denunciamos el convenio colectivo. Pero la verdad es que, como te decía antes, no es una cuestión ya nuestra, es que debe ser el propio Ayuntamiento, el equipo de gobierno del Ayuntamiento, el que empiece a materializar esos acuerdos que ya tenemos firmados. Entonces, estamos a la espera. Bueno, y tenemos además otro tema de otra institución pública, hablamos de la Diputación Provincial de Soria, y tenemos esa mesa de diálogo social que también ha dado cierta controversia, ha generado cierta controversia en el último mes. Vamos a ver unas declaraciones que tenemos preparadas de la vicepresidenta, y de alguna persona más, creo que era una persona regional de UGT, que nos iba a hablar también de esta mesa de diálogo social. Yo creo que está muy tasado quién es el órgano del Consejo del Diálogo Social, tenemos normativa y legislación que acredita, obviamente, quién lo conforman, por eso en ese sentido no entendemos esta demora y creemos que es falta de voluntad. Una frase que dice únicamente que el presidente de la Diputación asistirá con asesores y determina que esos asesores serán ellos, los portavoces del resto de los grupos. En el resto de diputaciones lo que se dice es que cada uno de los miembros podrá acudir con sus asesores. Entonces la propuesta sería quitar la definición de los asesores. Pues ahí teníamos, era Óscar Lobora, secretario de Organización de Castilla y León de UGT, y también teníamos a Esther Pérez, vicepresidenta de la Diputación Provincial. Cada uno lo enfoca de una manera, pero vemos que todavía no se ha solucionado en Soria y de hecho yo creo que es una de las pocas provincias de toda la comunidad que no tiene esta mesa. Sí, vamos a ver, en concreto el Consejo del Diálogo Social, en las diputaciones provinciales, hay dos provincias en Castilla y León que aún no lo tienen constituido. Una de ellas es Soria y la otra es Salamanca. El problema de la no constitución, nosotros entendemos que los interlocutores válidos, las personas que tienen que acudir al Consejo del Diálogo Social, están establecidos ya en las diferentes administraciones y deben ser por una parte la administración y por otra parte los agentes sociales, es decir, sindicatos y patronal. Únicamente los más representativos en este caso serían Comisiones Obreras y UGT. Desde Diputación quieren incluir al resto de grupos políticos, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero es que no tiene ningún sentido, porque está establecido ya en el resto de administraciones, como te decía, figura claramente cómo se componen los consejos del diálogo social, por lo tanto nosotros entendemos que tiene que ser igual aquí que en el resto de administraciones. Lo que sí que es verdad es que estamos preocupados con que no se inicie, con que no se constituya el Consejo Provincial, porque la verdad es que es un foro donde la administración da participación a los agentes sociales para empezar a sacar adelante proyectos y nosotros vamos a exigir que de manera inmediata se ponga en marcha, evidentemente. Es imprescindible para la Diputación de Soria, para la provincia en general, porque es algo esencial. Tenemos que hablar también más temas sobre la Diputación Provincial de Soria, los trabajadores de esta institución, cómo se encuentran. ¿No hubo polémica con el tema de las residencias? ¿Cuál es la situación de estos trabajadores? Bueno, pues la verdad aquí hay que partir de cómo comenzó todo. Nosotros veíamos con cierta ilusión cuando en mayo del 2015 se produjeron las elecciones locales y cuando se hizo un cambio de equipo de gobierno, cuando asumía el PSOE el gobierno de la Diputación Provincial después de casi 30 años. Entonces esperábamos que todo cambiara, porque esa era nuestra esperanza. La verdad es que ahora con el tiempo, echando el tiempo para atrás, un año y pico que llevan ya de gobierno, la verdad es que estamos bastante desilusionados con ese tema. Pero en todos los colectivos, yo aquí no separaría funcionarios, el tema de funcionarios están también muy desilusionados, no se ha propuesto prácticamente nada. Y en el tema de laborales, principalmente en el tema de laborales, pues las residencias, como decías tú, con el anterior equipo de gobierno tuvimos que llegar a un acuerdo, un acuerdo de las centrales sindicales con el anterior equipo de gobierno, para reducir un 5% el salario de los trabajadores de las residencias de la Diputación. Esto se llevó a cabo para conseguir que no se perdiera el empleo público, es decir, que no se privatizaran las residencias, por entendernos, para mantener el empleo público. Pero la verdad es que cuando el señor Rey, por ejemplo, ahora presidente de la Diputación, estaba en la oposición, estaba en la Diputación, pero como oposición, decía que no podía avalar ese acuerdo porque no podía consentir que se bajara un 5% a estos trabajadores. La primera medida que entendemos nosotros que debería haber tomado él cuando ha entrado a gobernar la Diputación es la devolución de ese 5%. No tiene sentido que sigamos la misma situación, que la mantengamos. Pero hay otra serie de problemas dentro del personal laboral de la Diputación que nosotros entendemos que no está materializando, que no está realizando. Porque, por ejemplo, irregularidades que denunciaba el PSOE cuando estaba en la oposición, como puede ser las ascripciones provisionales de los trabajadores y tal, las sigue manteniendo. Entonces no lo entendemos. Ahora mismo acabamos de recibir, creo que ha sido esta misma mañana, hemos recibido la contestación a un recurso de reposición que hicimos con el tema del concurso de traslados. Por cierto, concurso de traslados de personal laboral que se ha llevado a cabo tras una denuncia nuestra ante la Inspección de Trabajo que le ha obligado a la Diputación a sacar el concurso de traslados. Pero lo que no puede hacer la Diputación, el equipo de gobierno, es sacar el concurso de traslados como él quiera. Él tiene que ceñirse a lo que tenemos firmado en el convenio colectivo. Y está muy bien establecido en el convenio colectivo cuál es la situación cuando se produce un concurso de traslados. ¿Qué herramientas tiene un GT para luchar contra estas cuestiones que parece que no se solucionan? Porque, por ejemplo, también hay que hablar del colectivo de los bomberos profesionales que están en los parques de la provincia y que, según cuentan, hay algunos que tienen media jornada, tienen que estar localizables 12 horas, tienen que estar a menos de 15 minutos del lugar. Al final, todas esas cuestiones parece que se iban a solucionar con ese consorcio, pero tampoco acaba de llegar el consorcio entre Junta, Diputación, Ayuntamiento. Son situaciones delicadas. Sí, es un tema, además, muy importante, porque este no solo afecta a los trabajadores, que también por la situación en precario que tú estabas diciendo, son contrataciones de bomberos que se están haciendo a media jornada, pero también afecta a lo que es el colectivo de ciudadanos. Ahora mismo, en la provincia de Soria, yo siempre digo que hay ciudadanos de primera, en este sentido, y ciudadanos de segunda. No puede ser que haya unos parques conmarcales que en la provincia de Soria, los que existen ahora mismo son Soria, Berlanga, perdón, Olvega, Ágreda, San Esteban, el Burgo de Osma y Almazán, y dejemos, si viéramos el mapa de la provincia de Soria, si lo tuviéramos aquí, pues veríamos que está totalmente desprotegida la zona del corredor de la Nacional 2, en el sur, la zona de tierras altas en el norte y toda la zona de Pinares. No lo entendemos. Sí que es verdad que a bombo y platillo, el señor presidente de la Diputación, nada más ser investido, o al poco tiempo de ser investido, anunció ese consorcio entre Junta, Diputación y Ayuntamiento de Soria, pero no ha dado ningún paso adelante. No entendemos tampoco que ahora mismo en esos parques que te decía al principio haya trabajadores, bomberos, que son del Ayuntamiento de Soria, que están trabajando en esos parques y a media jornada. En concreto hay siete, siete profesionales más los voluntarios, que los voluntarios, evidentemente nosotros agradecemos el trabajo altruista que realizan y tal, pero evidentemente la calidad de servicio solo se puede dar a través de profesionales. Es todavía más responsabilidad para esos bomberos profesionales, porque al final tienen que estar un poco supervisando a los voluntarios y quizás complicado. Por supuesto, pero el tema del consorcio, nosotros ya hace muchos años que venimos proponiendo a las diferentes administraciones que se establezca un consorcio. Nosotros metíamos a más administraciones, metíamos a parte de la Junta de Castilla y León, Diputación Provincial, Ayuntamiento de Soria, hablábamos también de todo lo que es la Administración General del Estado, la subdelegación de gobierno. Y entendíamos que mediante ese consorcio y con figuras que estuvieran contratadas bajo ese consorcio, porque al establecerse un consorcio ya tiene personalidad jurídica propia y puede contratar, se establecieran el cupo de profesionales que fueran necesarios para eso, para que pudiéramos, que todos los ciudadanos pudiéramos recibir el mismo servicio. Alberto, tienen muchísimo trabajo por delante, por lo que vemos, porque hay cosas y cuestiones muy importantes. Y quizás le emplacemos a alguna otra ocasión para hablar con responsables de las diferentes administraciones y quizás sacar ese debate sobre la mesa de la situación de los empleados públicos en la provincia. ¡Gracias!